En Castilla-La Mancha hay 140.000 personas con grado de discapacidad reconocido, pero específicamente con discapacidad psíquica hay en torno a 35.700 personas. Este sería el primer núcleo de población a la que va a dar respuesta la ley, pero es una ley que va a ser flexible, que es abierta, que tiene que dar una respuesta garantizada a las personas con discapacidad y a su familia y que lo vamos a hacer en colaboración de las seis fundaciones tutelares de Castilla-La Mancha y de CERMI, esta entidad que unifica todas las entidades con discapacidad de nuestra región.